Bueno, vamos a hablar de este dilema ahora en el cual estamos todos. ¿Se usan o no se usan los tapabocas? La verdad que aparece muchísima gente preguntándose cuáles. Los caseros, los descartables, los profesionales. ¿Qué hacemos con esto? Mariana Segulín está en una farmacia para ver qué es lo que hay disponible más allá de lo que puede hacer uno en su propia casa. Mariana. Hola, Mariana. ¿Se viene la pelea por si esto es frío, esto no es frío y como siga? Esto es frío y no me lo discuten ni confes. ¿19 grados? No, esto no. Lo de esta mañana en el Gran Buenos Aires era frío. Es fresco. Hasta Pepe, todo el equipo está pasando. Hasta mañana. Chau, quédense en casa.